¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos a jugar a Castlevania Symphony of the Night y estamos en esta zona de aquí No recuerdo bien... Vale, sí Agarré el boomerang este, ¿verdad? Muy bien Ahora, ¿qué hacemos? Vamos hacia arriba otra vez, que claramente debo ir hacia arriba otra vez, ¿no? Sí, bueno, lo mejor sería pausar e ir yo tranquilamente, ¿no? Creo, porque tengo que dar toda la vuelta Sí, porque no veo ningún otro camino, muy bien Pues... A ver No Corre Corre Vale, estoy aquí Puedo ir al inicio del todo, ¿no? Yendo por este lado de acá Igual me vendría bien para teletransportarme, ¿no? O sea... Vale, ¿tú fuera? Ah, es un corazón era eso, nada Supondré que habrá algún otro más Y lo había... ¡Oh! Subo el nivel A ver tú Gracioso Ah, es verdad, acá había algo, ¿no? Sí Pusión alta Claro, pues tiene inicio del todo Y acá Claro Había... ¿Otra cosa de vida era también había acá? Bueno, no me acuerdo Vale, y por acá se supone que es por donde vine ¿No? Pero yo lo que voy a hacer es Volver al lugar en el que estaba Porque por acá saltaba ¿No? Claro, acá estaba esto No sé muy bien dónde estoy Vale, no le di Acá estaba un punto de guardado, creo O sea... El punto de guardado tiene que estar por acá Claramente Vale, esto no es el punto de guardado ¿No? No, no Es el coso de alquimia seguramente Así que nada, nos volvemos ¡Oh no! Acá había algo grande Y que el del cual yo no podía pasar Era eso, ¿no? Significa que hay una puerta azul A la derecha o algo así Acá se puede Se puede teletransportar Muy bien, entonces puedo teletransportarme A una zona bastante más lejos De la que yo... De la que yo querría Así que nada Volvemos al lugar en donde estábamos Fuera tú Y supondré que acá estaba el punto de guardado Sí, muy bien Pues teniendo 543 de vida Voy a pausar esto Voy a volver al lugar donde estaba antes Y vamos a ir a por la parte de arriba ¿Qué les parece? A mí me parece muy bien Pumba Vale, ya estamos acá Uno de estos bichos que tiran piedras Me dio unos nudillos No sé de qué Pero me lo dieron Vale, es la siguiente Hacia arriba Muy bien Vale, es por aquí Cuidado Que me queda muy poca vida Sinceramente Yo te recuerdo Joder Joder Oso Corre Vete Corre Excelente Un punto de guardado Muy bien Por poquito Muy bien Ahora sí Vayamos por este sitio de acá Del mapa Ok Que está entre medias Cuidado Vale Me largo Nada por acá Nada por allá Oh Tú claramente eres la muerte ¿Verdad? Eres un jefe ¿Y no hay sonido del juego O sea Ah, sí hay sonido del juego ¿Verdad? Sí Vale Tu razón No hay razón No hay razón No hay razón No hay razón Por mi padre La justicia a reventarlo cuidado bastante fácil tienes el ojo de blad muy bien a ver mira me falta una cosa de esta sola tengo los 5 10 de suerte más me parece increíble me parece genial y súper bien vale pues es verdad estaba esto vamos a cambiarnos la reliquia por cualquier otra sinceramente del demonio increíble vale ahora nos volvemos a cambiar la reliquia de la espada ahora que vendrá porque acá había algo no porque está al revés vale está este están estos dos ok y acá yo me dejé me había dejado algo en la en el anterior ok esto no lo agarré en el castillo normal y tampoco me he metido por aquí poder de padre y manzana de vida esto yo no lo he agarrado en el castillo anterior en el castillo común porque están al revés que les pasa qué sentido tenéis vale ya he entrado por acá me quedaría ir por la parte de arriba de la otra sala verdad no adiós tú me quedaría ir por acá arriba vale ok vamos de a poquito me hacen daño los hijos de su madre cuidado eso mátalos a todos sin la espada no hay ningún enemigo al parecer vale solamente plantitas cuidado no recuerdo cuál cuál era el punto de guardados y el izquierdo o la derecha así que voy a ir por acá porque sí básicamente oh espada de alucard uuuu cuánto daño hace noventa y uno de daño tío noventa y uno de daño tío cómo era el poder especial de este ahí está bastante bien lo voy a usar simplemente porque hace muchísimo más daño eh solamente por eso vale ahora vamos por la izquierda tú fuera las plantas más verdes o al parecer no no hay punto de guardado ah un teletransporte mira vos que bueno puedo transportarme desde aquí hasta la zona de la derecha que sería en la zona de la izquierda en el castillo normal muy bien en este caso no quiero así que nada vayamos para arriba tranquilamente me caí no te caigas no te caigas wuuu a ver tú fuera fuera también hay dos acá un shiitake shiitake sí shiitake sería fuera esto es para mí tú fuera también podría ir volando y ya está verdad porque realmente no hay no hay demasiada cosa vamos por la derecha otra vez antes que anteriormente me ha funcionado poder de padre muy bien otro más de estos wuuu supondré que este será el cambio para entrar a las catacumbas ¿verdad? y como el punto de guardado estaba a la izquierda supondré que ahora estará a la derecha si no mal recuerdo ¿verdad? acá estaban las catacumbas y acá estaría el punto de guardado ¿no? sí porque estaba al revés muy bien excelente vale menos mal no no me he olvidado de darle al botón de sí quiero seguir grabando esto muy bien he estado probando el spider-man que ya ha salido y está y es muy divertido de jugar es muy pero muy divertido de jugar oh de esto me acuerdo que había otras cosas más ¿eh? un coso mágico de estos y un estofado de búfalo nada mal ahora vayamos por la izquierda no voy a volver a guardar porque realmente es una tontería es una tontería volver a la izquierda para guardar simplemente vale, cuidado corre jajaja por favor ustedes sois mis hermanos apreté el botón equivocado, lo lamento ¿no tengo escudo o si tengo escudo? vale, acá no hay nada 800 murciélagos 800 murciélagos Volvemos para la derecha como antes Corre Vale, vale Que se vayan echando los murciélagos tranquilamente Ustedes sois Los que revivían No aparecieron muchos de estos Así que bueno Supondré Más vida Más corazones Hola Fuera Mitad helada Interesante Eso fue completamente sin querer Me dieron igual Me parece increíble Vale Es que a la izquierda Ah, es verdad Me acuerdo Acá abajo Poción de ataque De esto no me acordaba Me acuerdo que acá había una flechita ¿No? Exacto Que me acordaba que había un camino oculto Y me encuentro con Collar de ajo Supondré que será O algo así Esto me da defensa más 15 Y esto me da defensa más 5 solamente Es peor que lo que tengo Esto me lo soltaron unos de los enemigos esos Collar de enanos Voy a quedarme con esto sinceramente Eh, sigue siendo de día Sí, al parecer sí Muy bien Vale, no había nada más por acá Ah, sí Por acá No lo vi Poción de escudo Excelente Muy bien Vale, ustedes son el mismo pero Esqueleto de sangre verde Por algún motivo Porque sí, al parecer Subo de nivel y tengo 588 de vida Toma 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 A ver, ahora voy por acá Vale, sí Un penique No hay nada más Puedo seguir bajando tranquilamente Cuidado En una de las dos era una zona de guardado No recuerdo cuál Voy a ir por la derecha Y si voy por la izquierda Sí Genial Espectacular Ahora, ¿puedo seguir yendo a la izquierda O ir por la derecha? ¿Voy a seguir yendo a la izquierda? Voy por la derecha Voy por la derecha Voy por la derecha Vale Total No No creo que pase nada, ¿no? Vale, sí, pasa algo Este es el jefe más difícil del juego A menos que tengas La tiara De Berilo Que restaura los puntos de salud Por daño de rayo ¿Ok? Así que nada Nos ponemos esta capa Y le reventamos la cara Al jefe este ¿Galamos? ¿Se llamaba? Vale ¿Por qué solamente me ataca con estas cosas? Vale ¿Veis? El rayo me cura Tiene más de mil de vida Cuidado Vale Va a tirarme de cosas de esta Que simplemente Simplemente me alejo Acá simplemente me alejo Esta cosa me cura Así que realmente no hay Acabamos Acabamos Estar un buen rato, ¿eh? Pero un buen rato de verdad Vale Me tira rayo otra vez Todo bien Todo correcto Vale Me sigue tirando rayo Todo está correcto Todo está correcto Todo está correcto Me sigue curando la vida Le hago solamente uno de daño Con Oh Y nada Este sería el jefe más difícil Si no tenés Lo que Lo que acabo de decir Para que te cure la vida Con el rayo Porque te hace muchísimo daño Pero muchísimo daño esta cosa Vale Lo que sea Oh Cuidado Cuidado otra vez Vale Me cura Todo perfecto Tiene que estar por morir Ya, ¿eh? O sea No le quedaría demasiada vida Creo yo Hasta que no llegan Muy bien Como digo No es difícil Si tenés esto En absoluto Pero bueno Morite por favor De una vez más Acabo de subir A nivel 48 Toma Y ha muerto Y ha muerto Galamos Ha muerto Y más vida 553 Acá tendría que estar La bola de carne Si no me equivoco Si Porque estaba esto Aquí Así que nada Seguimos Eso sí Me voy a volver a cambiar Esto por el coso del dragón Porque ya es realmente inútil Subo más corazones Subo más vida Todo está perfecto Perfecto Realmente no sé Si hay algo más Por acá Además de corazones 294 Mira vos Son bastantes ¿Eh? Oh Tiara de rubí Cuidado Restora puntos de salud Por daño de fuego Interesante Y La última reliquia Que nos quedaba Nube de gas Ahora nuestra nube Hace daño Tóxico Uh Vale Pues nada Nos vamos Eh Vale Uh Ese ruido Que estoy escuchando Supondrá que es del juego O algo así Vamos a guardar la partida Exactamente Porque hemos vencido A un Jefe Bastante Difícil Pero fue sencillo Porque tenía La tiara Si no Me reventaba Guardemos el estado Sigamos tranquilamente Oh Diamante Bueno Algo más para vender Creo yo Ahora sí Nos largamos de aquí Porque no hay nada más ¿Verdad? Por allá Fui, 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 fui Mira Me queda ir por una zona De la izquierda A la cual no he ido ¿Cuánto daño hace la espada ahora? 94 Porque claro Ahora soy He subido de nivel Y hago más daño En general Tiririri Tiriri Por acá al izquierdo Fui Vale Ahora soy el esqueleto Vengo a reventarlo 6 Más de 600 de vida Eso es bastante Acá estaba lleno de esqueletos, ¿no? Si no me equivoco Exactamente La música Vale, cuidado con estos Vale, por acá no había ido yo No, gracias, no me interesa Prefiero mis cuchillos No, gracias, me interesan mis cuchillos Todavía, otra vez Por favor, no me quitéis los cuchillos ¿Qué le pasa a ese? Vale, acá no hay nada A ver, por la parte de la derecha A ver qué hay ¿Hay algo por acá? No lo pago 250 de dinero, no está nada mal Vale, sigamos por la parte de la izquierda Aquí hay una puerta Va, una puerta, hay otra sala, mejor dicho Entiendo Vamos a equiparnos Nuestro Rompe pinchos Ahora sí Nos volvemos a desequipar Tranquilamente Me da bastante pereza la bruja Así que yo voy a correr Así como si nada Mira, monedas de karma Nada mal De fuego y de trueno Eran estas Ahora hay un huevo de estos Por algún motivo Sin algún motivo Ageletos de sangre Blancos esta vez Increíble Vine por acá A ver No debería haber mucho camino Por este lado, creo yo Ya habiendo vencido Al jefe de la zona Debería ser más sencillo Oh Una poción Y una tarjeta De la biblioteca Muy bien Aunque no creo Que las utilice Por como se mueven Parece que el juego Va a 15 FPS Pero no Os digo que no Bollo de judías Vale Ya estaría, ¿no? Entonces Simplemente debo salir de acá Y llevamos 25 minutos Podríamos explorar más La zona del inicio Del juego, ¿no? Meter el transporte Hasta allá Y tal Dale Voy a poner en pausa Y nos vemos En un rato Nah Mejor que el final Sea simplemente Corre 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 como niebla Acá vamos a volar Total La cagué Acá yo tenía que ver Con esto Pero obviamente al revés Hacia arriba Una vez más Soy una niebla Por favor Vale Soy una niebla A mí nada Me hace daño Soy una nube No Gracias Podemos proseguir ¿Es hacia abajo? Sí, es hacia abajo Es por aquí Corre Alucard Soy una niebla Nada me hace daño Nada me hace daño Soy una niebla Vale El punto de guarda Estaba acá Estaba acá a la derecha Soy una niebla Nada me hace daño Bueno Guardamos Tranquilamente 658 De vida Cuidado Igual seguramente Drácula Cuando lo enfrente Me va a reventar En general Ahora debería ir al teletransporte Que está Dos alas más abajo Y a la izquierda Ok Estaban abajo De todos estos Vale, sí Para eso estaban No Para molestar Simplemente Ahora sí A la izquierda Bueno Corre Me da igual Nos teletransportamos Ahora estoy En la parte De la izquierda No quiero estar acá Ahora estoy abajo ¿No? Tampoco Ahora sí Ahora es Izquierda Izquierda Y Hacia abajo Guardamos Y lo dejamos Por ahí 28 minutos Che En el siguiente capítulo Esperamos En el siguiente capítulo Esperamos La zona Del inicio Del juego Me pasó Otra vez Ah Así que nada Muchísimas gracias Por estar acá Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye Bye